No he pensado late, no vas a comerte Baby, you only need my time Nunca es suficiente desaparecerme Baby, you only need your call No he pensado late, no vas a comerte Baby, you only need my time Nunca es suficiente desaparecerme Baby, you only need your call Nunca te hace más que quiero, que era lo mío primero Mi estabilidad normal, quiero que me quieras pero no formal, no está mal Sé sincera, nunca te hablé de mala manera De la mentira uno siempre se entera Si yo quisiera, pongo los puntos y fuera No voy a volver a caer Siempre estoy ready y lo sabes De este problema yo tengo la llave, ya tú lo sabes No voy a volver a caer Siempre estoy ready y lo sabes De este problema yo tengo la llave, ya tú lo sabes No voy a volver a caer Siempre estoy ready y lo sabes No voy a volver a caer Siempre estoy ready y lo sabes De este problema yo tengo la llave, ya tú lo sabes Con un pie en el cielo y el otro en el infierno Perdernos, dime si esta noche Lo repetimos de nuevo Y si me quemas yo te quemo, prendelo Con un pie en el cielo y el otro en el infierno Perdernos Le he perdido el miedo, el miedo No hay emoción si no me atrevo, no busco relevo Yo soy clásico pero busco sentir algo nuevo Si no caemos no me importa, contigo me elevo Baby, es que tú me tienes crazy Tú no eres como esos basic Me acelera, me pones de mojo racing Si me escribes siempre terminamos sexing Take me, no me gusta eso que controlan Tú eres de los que descontrolan Solo por ti voy a dejar de bailar sola Pero si ponerme verita en la roncola Baby, es que tú me tienes crazy Tú no eres como esos basic Me acelera, me pones de mojo racing Si me escribes siempre terminamos sexing ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!